¡Suscríbete al canal! 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 roto, broken glass la mitra no está nada mal a ver, puedo coger esto bastante worth it, yo creo y si yo hago esto ¿habéis visto, no? que currado o sea, han utilizado al mismo actor de doblaje de Isaac para las runas modificadas, que pasada si yo rompo esto la otra máquina sigue intacta ¿y si salgo y entro? ah, ha desaparecido vale, vale, vale eso había que probarlo, eh eso había que testearlo me parece una pasada que llamen al actor de doblaje le han pagado, eh, le pagaron creo que 150 dólares por poner esas 6 frases o sea, esas 6 palabras pongo que las 6 de las 6 runas al actor de doblaje o sea, me parece una locura, la verdad a ver, esto no está nada mal el problema es que ya no me hace falta tengo 353 y si me quito si me quito más daño me voy a quedar en la mierda absoluta quita, quita, quita vale no compensaría nada, ¿no? coger eso vale, hemos visto Gebo en el siguiente piso vemos una nueva uuuh que rico, papi ¿había corazón aquí? no, en la tienda, ¿no? un corazoncito de hueso bien sabroso aquí vámonos papapipa buena, Gerier este tío tanquea muchísimo yo tengo poco daño, eh joder voy a perder el corazón de hueso, eh Dios, que poco le quito, chaval es que no le hago daño, eh por favor, puedes parar puedes parar y morirte la madre que lo parió oye, este vos en el primer piso eh, no, eh la madre que parió al dingle este de los cojones Dios, que infierno de combate, chaval no puedo, chicos no puedo no puedo no puedo ¿qué fumada es esta, coño? ¿qué puta fumada de combate ha sido este, joder? bueno, también es que tengo 250 de daño vale, siguiente runa kenath envenena a todos los enemigos en la habitación vale, esto es bueno si tienes mucho daño porque si no tienes daño como es mi caso ahora mismo digo yo que no quitarás nada, ¿no? papá papá papá, papá, papá eh me he equivocado pido perdón lo he pulso sin querer pestilencia me gustaría mucho llevarme eso, eh pero nada, necesito volar a ver kenath que fuerte, ¿no? es que parecen originales las runas simplemente por la voz del tipo uh, phd y champion belt vale, el champion belt me lo tengo que llevar 100% de aquí uh, prosperidad hermano, pero que objetos me están dando que locura duplica a los familiares vale, aquí hay objetazos, eh champion belt 100% objetazos vale, corazón hay que terminar de limpiar todo, eh para poder sacar otro corazón más papi papá papá aunque prosperidad puedo no llevármelo o sea, puedo elegir no llevarme prosperidad mola porque te duplica a los familiares y eso es la polla, ¿vale? parece que si no voy a tener familiares la vida no me sobra precisamente, ¿sabes? mi vida actual precisamente no sobra tengo muy poquita papapapapa papipapa papipapa pipa pipa y... un corazón extra vámonos tan tan mira que chiquitos ah, sueltan un hueso cuando mueren hijos de puta menú cabrones ay, que me dan ay, que me dan vale, ¿qué hay aquí? uh la soul blade está muy bien, eh la soul blade está muy bien escala con la suerte pero está bastante bien ese ítem parece que me duele mucho en el pecho gastarme un corazón en ella no, voy a pasar de ella, eh teniendo bastante suerte a ver, tengo bastante tier delay pero a ver que suelta el boss igual prefiero el del boss, eh ay, que pesadito eres babybloom hijo, de verdad que asco das es que no le gustas a nadie por cierto, no entiendo por qué algunos proyectiles de babybloom te quitan un corazón entero, eh hormonas, que rico eh, han corregido duality uh, la vela pascal es dios la vela pascal es dios, eh pero claro, quedarme a un corazón como que no renta mucho, ¿no? sería full locura quedarme a un corazón este ángel es mejor lucharle en horizontal porque sus ataques son siempre hacia abajo vale, eh, la vela pascal es muy bueno, tío es que es muy bueno ¿me arriesgo? me arriesgo me arriesgo, chicos es tremendo jetazo vámonos y no me voy a llevar, evidentemente la sierra hay que protegerse la vida a tope en este piso, eh que no nos queda vida ¿esto nos permitía romper el cap? sí nos permitía romper el cap cuidado, eh dios, que sala dios, que sala vale, vamos aquí quitando unos cuantos me acaba de salvar la puta vida el holy mantel, tío el holy mantel que obtienes cuando cuando entras en una sala del ángel vale, prayer card ah, mira, otra runa feju ah, que no me la he puesto, la feju la feju será la 100 feju pues sí, feju feju hace convierte todos los pickups todos los pickups y objetos de la habitación en monedas el valor de las monedas es igual al valor de la tienda esto lo hacía ya una carta una carta invertida creo, ¿no? eso ya lo hacía una carta invertida que no recuerdo cuál es vale menos mal que me ha sacado esta máquina ¿puedes darme corazón? vale, bien may murrum bueno, speed no tiene nada pues me puede llevar feju e intentar sacarle rentabilidad tengo dos corazones de alma, ¿vale? o sea, estoy tranquilo pero necesito vida la vela pascal me parece tan buena 7 de tier delay ¿sabes? ah, una moneda de suerte que nos habría venido muy bien para la para la sierra bueno, no importa ole ahí high priestess podemos utilizar high priestess para el boss a ver muerto let's go Amy likes spiders spider baby hace aparecer 3 arañas cuando limpias una habitación probabilidad de 3 arañas azules cada 7 segundos muy bueno, ¿no? vale, no tengo vida, tío bueno, crap estupendo, tío eh perfecto ahora sí ahora sí tengo un corazoncito ¿podríamos matar a este tío? igual me cuesta matarle, eh tenemos hay que hacerlo, tío vale, hay que hacerlo tenemos un holy mantel que no me pegue que se me apaga la vela vale el hollowed ground evidentemente no me lo voy a llevar está bastante bien o sea, bastante bien es un objeto decente yo creo el hollowed ground es un objeto decente porque la caca blanca si no se rompiese sería mucho mejor pero el problema es que la caca blanca se rompe, tío ese es el problema de la caca blanca pero claro si no se rompiese igual estaría rota, ¿no? uuuh, alma de Eden vale, espérate quiero gastar feju, eh aquí no puedo gastar feju necesito esas bombas vale, pero aquí puede ser así feju cinco monedas vale quería probarla hasta ahora ¿cuál es la runa que más os gusta? hemos visto solo tres, ¿vale? la que envenena toda la habitación hemos visto la que hace aparecer una máquina de donación y hemos visto esta la que transforma objetos en dinero que puede estar muy bien, eh yo creo que de las tres actuales feju puede ser la mejor, eh puedes sacar muchísimo dinero las hay mejores, eh el otro ojo de Caín calidad cero tremendo objeto me da ganas de potar una bomba que maravilla y tenemos otro corazón más bien, chaval bien buenísimo pam, 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 pam feju perdón soy imbécil lo siento mucho pide perdón que roto voy, ¿no? con la puta vela Pascal vale, por Dios vale, ¿qué hay aquí? oh, pero es que Keeper Sack no me vale de nada qué putada no puedo comprar en la tienda entonces Keeper Sack no vale de absolutamente nada me acaba me acaba de doler en el pecho, eh mira la estatua eh ¿tenemos algún familiar? no hostia, Prosperidad te multiplica la vela Pascal y te da doble velocidad de ataque ¿qué fumada sería esa, no? vale, espérate déjame la runa de Edén thank you puede haber sala secreta aquí, ¿no? oh, qué rico, papi 0.73 7.64 de ataque speed bueno, un poco loco, ¿no? un poquito loco y sala super secreta fuck you perdón vale, siguiente runa ¿cuántas llevamos? 3, ¿no? la siguiente runa es la 101 que es Ozala te da una copia de un objeto al azar que ya poseas me ha dado otro otro hostias esa está rota, eh un momento un momento un momento espérate ¿cómo se hacía esto? espérate vale ¿entendéis, no? ¿por qué no me lo ha quitado? a 4, 7, 6 6, 4, 7, 6 vale ¿entendéis, no? vaya que roto te da una copia de un objeto al azar que ya poseas y si tienes el de 1 las vas multiplicando esto es una fumada ah, el que no va a ser un combo fácil de sacar tener el de 1 pues bueno si te sale el de 1 y te sale Ozala pues igual GG aunque tampoco te garantiza que te multiplique un objeto que tú quieras ¿no? no te va a multiplicar el Sacred Heart que de todas formas multiplicar el Sacred Heart tampoco renta mucho ¿no? pero te puede multiplicar cosas chetas me puede multiplicar hormonas me puede multiplicar el Champion Belt y creo que si me multiplica las hormonas me cuenta para Spoon la copia creo ¿eh? no estoy seguro no lo sé pero puede ser madre mía como pego vale definitivamente esa es mi runa favorita por ahora vale quiero romper esta máquina Malician Lulavi Locust Hanged Man una mierda todo ¿no? vale bien ni tan mal vale vamos de puta madre loco bueno no sé cómo no sé cómo hacer esto sin recibir daño y eso que voy a dos de velocidad ¿sabes? uuuh uuuh papito esa batería ahí va ah me ha caído soul vercano vale ¿esta qué era? spawned for god en la temporada y secundaria mmm o sea si hago así y hago así jajajaja este juego es una locura vale eh no veo ¿dónde estoy? me han dado mayday mayday speed up no me vale para nada soul of apolion soul of apolion pero cura de esa no era la la batería que te hacía daño ah no esa era la batería que te cargaba el doble es verdad what a fortune invertida nada esto me da efectos de píldora ¿no? random quita dice no eh nos comemos esto por los jajas venga los pinchos otra vez y esto champion belt no está nada mal eh el ozala está bastante rotita eh ozala bueno roto estoy yo ahora ya ay capum roto estoy yo crack ole ahí tus muertos bobo vale que hay el alma de den no la voy a utilizar nunca ¿o qué? eh esto está bastante guay me gusta esto realmente el little cloth me mola bastante tío me gusta el little cloth que sacó una copia de mí me parece bastante goto vale eso sí es sin querer totalmente sin querer lo prometo pido perdón pido absoluto perdón porque no controlo lo que hago ha sido sulfúrico me lo va a llevar hombre claro que sí vale pues nos vamos tararí 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 uh el stai 28% de daño 7 de rango aplica solo al ojo derecho me gusta este ítem me gusta 20 y pico por ciento de daño en el ojo derecho brutal hay que ir hacia abajo acordaos tenemos ya para mega satán perfecto voy a hacer esto porque son cargas para el para player cart ole como se va encendiendo la vela que rico ole ahí sí señor vale ah otra runa vámonos cuál es la 102 esta es sowilo hace reaparecer a todos los enemigos te permite farmear recompensas si lo usas en una batalla contra un grid rerolea la tienda en una o sea la habitación en una tienda ojo gerier el tonto que uh o sea yo ahora puedo ser así ah pero ahora no no me ha salido el de la runa ah bueno tendré que como funciona ¿no? lleras la leche ole ahí cuidado voy bastante fuertecillo ¿no? grande ese ácido sulfúrico que rico coño ¿vió un enemigo ahí? no lo vi rompo todo pero como si fuese una ametralladora tú materia roja ah no 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 a mi el materia roja no me convence no pues vamos a utilizar aquí la de Eden aunque cuenta como pedestal eso pregunta seria a ver a ver Genesis me permite rerolear toda mi build bueno rerolear cambiarla ¿no? pero no quiero cambiarla me gusta iguaz vale iguaz vaya por dios vaya por dios otra vez soy malísimo tío algunas habitaciones de verdad que no veas vale sale súper secreta perdón joder era una de pinchos no me di cuenta estoy yendo muy muy envalentonado un diplopia 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 hay que llevarse diplopia hay que llevárselo porque está aquí la súper secreta loco en serio abundancia a ver lo lógico es esperar ¿no? porque no puedo moverme ah vale había un hueco ahí ¿cómo es que entráis allí? ¿cómo entráis allí? my reflection quadshot que locura que locura ¿no? vale my reflection me lo voy a llevar quadshot jacob slader vale yo creo que acabo acabo de romper la run con esa máquina tú hostia ¿podría haber multiplicado algo? nada porque quadshot me habría quitado nada ninguna multiplicación habría estado bien ahí o sea multiplicación de ítems creo que sí y encima vuelven ¿sabes? hostios me acabo de fedear en medio segundo esto no me vale para nada el cup quito vale pues no que locura ¿no? me hace falta proteger el pacto por favor aunque tengo ya las llaves no importa madre mía que destrozo ¿no? que destrozo chaval ¿podéis parar? vale bien gracias vale delirium calienta que voy a por ti calienta delirium que sales vale cartita contract from below duplica los pickups pero por dos corazones es como una un poco fumada ¿no? ay yo que se hiera me da igual voy a gastarlo aquí eh última runa por cierto vale y la última runa es ingwath desbloquea cada cofre en la habitación este no es malo para si llegas a the room a the room a the chest perdón y no tienes llaves o bueno también abrir abrir cualquier cofre que necesites abrir porque quieres minmaxear y buscar alguna bomba o algo así también te viene bien ¿no? por favor puede haber sido una de las mejores máquinas cheet is down tus muertos puede haber sido una de las mejores máquinas que hemos conseguido nunca quatshop jacob's ladder y reflection abro debate vale ¿cuáles son mis lágrimas y cuáles son la... espérate que poder ¿no? y encima con la vela pascal ¡pruuu! hay esto coño que no lo he usado no sé que me ha dado ¿eh? ingwaz vale thank you un momento ¿qué es eso? ah vale el alma esta eh ¿qué tengo que hacer? puedo ir para abajo primero ahí va es que el praying altar casi nunca me sale bien el praying altar o sea prácticamente nunca siempre me pega voy muy rápido voy muy bestia para adelante biblia no me interesa evidentemente little abaddon tampoco me interesa no me interesa nada gracias thank you corazón inmaculado y el libro de las ilusiones hostias chaval corazón inmaculado me podría llevar el libro de las ilusiones que este es el que te multiplica me la va a llevar ¿hemos hecho esto? ¿la voz rush? sí ¿no? sí voz rush está hecha ya ¿qué es lo que está encima? voz rush ¿qué? aquí nada que me interese vale vámonos vale me gustaría ir hacia abajo y me encantaría que me saliera delirium después de satán tío porque tengo una room perfecta para delirium vale libro de las ilusiones dos copias de mi bueno me han pegado algo me ha pegado pero mientras no peguen a mi colega algo me ha vuelto a pegar cuidado vale libro de las ilusiones otra vez otro creí que era un corazón púrpuro eso a ver es un poco es un poco injusto eso ¿no? Es que ellos tienen Tienen mis lágrimas, ellos, ¿eh? Mi daño, mis modificadores Mini batería, muy bien Tengo hambre, gente Me han matado uno, creo, ¿eh? Otro corazoncito, muchas gracias Otra copia El libro de las ilusiones está muy roto, ¿eh? Está muy roto Y no acepto un no por respuesta Eh, le ha dado el corazón a otro No a mí Vale, pues mira, ¿y si lo coges tú? Lo puede coger él ¡Qué fuerte! No sabía que podían coger corazones también ellos ¡Eh, hola, Fred! Me gusta tu ojo Eh, ¿lo ha cogido otro que no soy yo? ¿Puede cogerlo, gente? O sea, pueden cogerlo las copias Me acaban de joder, ¿eh? Me han quitado los palillos Y me han quitado el Guardian Angel Tienen Holy Mantle todos ellos ¡Qué fumada, loco! O sea, no me han dejado No me han dado los objetos a mí Y lo han cogido las copias ¡Qué hijos de puta! Vale, espérate Vamos a poner una bomba aquí Vale, el poder En mí es Ah, Inwash Que no lo he usado Vale, adiós Holy Mantles A ver si encontramos algún cofre Algún cofre cerrado Me han pegado Perdón Es que a veces no sé dónde estoy, ¿eh? A veces no sé dónde estoy, tío O sea, que el libro El libro de las ilusiones Está balanceado, ¿no? Está balanceado el libro de las ilusiones Vale, chicos No quiero ir a Hash Tenemos esto Aquí para abajo No quiero ir a Hash ¡Qué pereza, tío! Podría haber ido, pero ¡Paparaposa! Me han dado y no sé ni cómo, tío Creo que me había cubierto Vale ¡Desafío! ¡Hombre! No me vendría mal ¡Ole! ¡Muy morro! ¡The moon! ¡Oh! Una habitación perfecta, ¿eh? Perfecta para Inwash Una habitación perfecta para Inwash Y Aerofant Nice Eh, pues para eso está muy bien Para un mega cofre de esos Así que encontrar cofres de esos Es muy complicado Nada, paso de píldoras Soy una bestia, ¿eh? Soy una máquina de matar absoluta Delirium, ¿dónde estás? Tú y yo tenemos algo pendiente Delirium ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué está pasando, coño? Me han explotado un montón de cosas Es que mato tan rápido Que a veces no me entero Vale, no quiero nada de eso Uf, la que le va a caer Unlock Mastemas Horn Perdón Hemos desbloqueado Los cuernos de Mastema Nice Vale, y aquí Ok Tres llaves, ¿eh? Maldición de Saturno No me... ¡Esto sí! Esto es Dios Vale, ¿dónde? ¿Quién soy yo? Este soy yo, ¿no? Vale, ok Perfecto Pues ya estaría Pues con las lágrimas de escudo Me río de él Coño Coño, 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 coño ¿Qué ha pasado? Es que mato muy rápido No me entero de lo que pasa Buenas, Heria He perdido mis copias No te preocupes Ahora tengo otra Vale, lo tienes Y encima con escudo Es que pero Heria Eres tontísimo Voy a utilizar esto Aunque ya no me hace mucha falta ¿Dónde está el loque abierto? Ah, aquí ¿Qué pasa, chiquitín? Supongo que este me hará Un breakfast, ¿no? El monedero Vaya mierda más grande Paso, tío Pan, pan Purra, pusa Pan, pan Purra, pusa Pan, pan Purra, pusa Tan queda bien, ¿eh? No me puedes dar ni una lágrima, crack Ni una Eh, un power pill Un poco mierda Pero bueno Au Bueno Bueno, Geria ¿Fabiles o qué? Bloody Harvest Otro desbloqueo más Más temas Más temas Horn y Bloody Harvest Recordad que más temas Tiene desbloqueables, ¿vale? Vamos a terminar de explorar todo, ¿eh? Y por favor Que se abra Delirium, tío Me haría bastante feliz Que se abriera Delirium Something Run Power pill Que aguanta este tío, ¿eh? Vale Celtic Cross Vale Lo he cogido con el que no era Lo he cogido con el que no era Por las putas prisas, tío Moríte, pelotudo Es muy divertido, ¿eh? Jugar de esta forma tan fedeado Judgment Ah, paso Ole Buttermilk Esto me permitía tirar Como Cosas por el culo, ¿no? Sí Tirabas lagrimillas por el culo Eh Speed up Gulp Eh, la de gulp Quiero la de gulp Gulp Ahí va Ahí va Está balanceado esto Está bastante balanceado Aquí empiñida a todos No va a poder darme ni una lágrima Las rompo todas Es que aguanta, ¿eh? Mega satán Cabronazo Lo que aguanta, ¿eh? Ole Por favor Delirium Twisted Faith No sé qué es No me ha salido el puto Delirium Tenía miedo El cabrón tenía miedo Bueno ¿Qué os ha parecido el mod? ¿Qué runas ha gustado más? A mí, desde luego, la que te duplica el objeto Me parece increíble Aunque He de decir Que al principio de run Cuando tienes pocos objetos Vale Vale Porque te puedes multiplicar algún objeto bueno Bueno, bueno Pero más adelante Cuando tienes ya 30 ítems Igual la probabilidad de que te duplique uno bueno Es muy baja Igual te duplica un breakfast O algo así Que también está bien ¿Sabes? Te da un corazón extra, por ejemplo No es mala runa Me ha gustado mucho esa ¿Y...? ¿Cuál era? Me ha gustado mucho esa La de envenenar la habitación no tanto Me ha gustado esa Ya está Nada, dejadme en los comentarios Que os parece También dejad un like Que ayuda un montón Ya lo sabéis Y recordad ver los dos vídeos anteriores ¿Vale? Del Death State Y del Kingdom to Crowns Espero que lo hayas pasado bien Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que Youtube los recomiende a más gente Muchas gracias Muchas gracias